el macrigate y su majestad el archivo una defensa risueña lo único que quiero es ayudar a que esta sociedad funcione mejor porque este es mi país yo amo este país acá están mis amigos acá están mi familia entonces no podemos seguir agrediéndonos a qué viene tanto heroísmo tuyo tanto patriotismo porque a mí me gustaría que el país le vaya bien pero no estoy diciendo cada dos minutos parece que lo único que te convence yo soy un patriota viejo usted lo que me convence es eso porque quiero vivir acá o sea no es que un hijo de alguien se va a vivir en otro lugar por la inseguridad por la falta de oportunidad se está yendo la gente ahora no y se van se van se está yendo la gente ahora no y se van se van básicamente me volví porque las cosas no estaban saliendo como que como se esperaba y económicamente no había turismo el euro complicó las cosas mucho al español la gente estaba muy estaba muy endeudada vos fuiste españa con una mano atrás y otra adelante pero te volviste con una deuda si me volví peor no tengo lo que tenía acá más una deuda grandísima ya mi vuelta en ese sentido no es casual yo creo que mi vuelta tiene que ver con que con que me contó con un país que a pesar de todo por supuesto de los de todos los problemas que hay es un país que está mejor se está yendo la gente ahora no y se van se van una argumentación contundente macri está a la puerta de un juicio oral empieza el año que viene un juicio oral en ese momento macri se sienta al lado de palacios de james en tribunales la única manera después de los cuatro delitos que la cámara dice que macri realizó de macri no estar digamos sentenciado de manera firme es que diga este señor que está acá al lado mío me traicionó es pasarle la responsabilidad a palacios eso no ocurre porque uno siente y además lo vio no es que lo siente palacios tenía mucho poder y ese poder se lo delegaba macri palacios compraba lo que él quería en la policía designaba a la gente que él quería traía el equipo de él antes de armar la policía palacios una persona de mucha confianza de macri en el gobierno no era una persona cualquiera tenía mucho más poder que muchos ministros que muchos integrantes del gabinete de macri porque había una cuestión de confianza que se manifestaba en cómo se armó la policía y después hay un dato muy sintomático en la causa macri designa su jefe de policía su persona de confianza el que arma la policía metropolitana sabes cuántos llamados hay entre palacios y macri ninguno cero que te diría cualquier persona que lee una causa judicial y no se hablaban por los teléfonos oficiales es imposible que durante toda la conformación de la policía metropolitana macri siendo el jefe del gobierno y palacios el jefe de la policía metropolitana no es un solo llamado es una causa que tiene muchas casualidades digo por lo menos entre comillas muchas casualidades la esposa de ciro james siendo socia de la esposa de rodríguez la reta en un emprendimiento comercial es una casualidad que el que se retira los cassettes lo retire en la zona de la casa de macri es una casualidad que al cuñado después que haga la denuncia de que le pincharon el teléfono sale con su abogado y un auto lo encierra y le tira un tiro es una casualidad después de mi keti llega diego guelar y otro archivo demoledor que palacio no conozco del año 91 para eso lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en boca ahí empieza mi relación no participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado palacios porque muchos están diciendo que participó de la mente más otra mentira más que está en el fallo quien aparte de mauricio macri a usted lo bancó que hay que aclarar que usted colaboró o fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo mauricio macri en el 91 o no mientras yo era director de terrorismo internacional y de hitos complejos tenía el área el área de secuestros extorsivos yo lo conocí en esa circunstancia la liberación cuando usted estuvo secuestrado palacios no otra mentira más que está en el fallo la legisladora expresó la relación de m macri con palacios se remontaba al año 91 mentira yo para eso mi relación arranca cuando lo contrató en busca en el 2006 él dijo él dijo que te conocía en circunstancias del secuestro yo lo vi el hijo lo conocí en circunstancias del secuestro yo lo vi como yo te lo digo tranquilo ahora empiezo con la relación muy especial porque él había sido sus lideradores del secuestro para el momento macri este la relación con palacio fue una relación muy especial porque él había sido su liberador en el secuestro él dijo que se conocía en circunstancias del secuestro yo para suру relación arranca cuando lo contrató en busca en el 2006 la relación con palacio fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en secuestro él había sido su liberador en el secuestro y para él realmente un buen policía y había sido echado, no echado, sino que había salido la policía con conflictos. Por más que pasara todo eso, evidentemente los métodos con los que trabajaba Palacio son exactamente los mismos métodos con los que trabaja la gente que pretende hacer el mal. Los métodos con los que trabajaba Palacio son exactamente los mismos métodos con los que trabaja la gente que pretende hacer el mal. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No, otra mentira más que está en el fallo. Si alguien me preguntaba sobre el fino Palacio durante años yo hubiera dicho, por lo que yo conozco, sin conocerlo personalmente, es alguien de los mejores antecedentes. En el caso de Mauricio Macri, él siente que hasta le debe la vida por haber funcionado en un momento muy crítico de su propio secuestro. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No, otra mentira más que está en el fallo. ¿Cuán demoledor es este archivo? Hoy los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a diez más. A mi impresión, te juro por Dios que esto es como para, va a salir en el New York Times, nos están viendo en toda América, en Estados Unidos, esto no se puede creer. Por hacer a premios, lo llaman a premios ilegales. Pero aquí los premios ilegales de que, y ellos con nosotros, con el pueblo y con el, y no les hacen nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos, estamos todos locos. A mí me acusan de haberle dado recursos, dinero, logística, a una organización que se montó dentro del gobierno de la ciudad. Mauricio, ¿por qué te quieren destruir? Porque obviamente es el rival que ellos piensan que le puede complicar la vida para quedarse en el poder otros cuatro años más. ¿Y vos intentaste hacerte amigo del juez? Amigos de los del gobierno. No, el juez o el gobierno, no entendiste. Pero tenía razón la gente entonces, la gente que decía no lo van a dejar, no lo van a dejar. La verdad Mauricio, que yo en el fondo te admiro, porque se tiene que atajar de todos lados, de acá, de la familia, de los gobiernos, del gobierno, de los negocios aparentemente de tu familia también con el gobierno. Es difícil, ¿eh? Para finalizar, la pregunta del día. Como preámbulo, la explicación del doctor Grondona. Lo primero que me saltó a la vista a mí cuando vino la crisis Macri, digamos, ¿no? Supongamos lo peor. Supongamos que Macri hizo alguna travesura. Supongamos. Supongamos lo peor. Supongamos que Macri hizo alguna travesura. Supongamos. Alguna travesura. Presumimos que hay cientos y miles de escuchas en el país y van justo a buscar una escucha. Una escucha. Y las manos investigan. Analicemos. Grondona invita a Macri cada 15 días. Viven ambos en Barrio Parque, veranean en José Ignacio y comparten cócteles, reuniones, círculos, en fin, pertenencia. Se supone que Macri debe haber comentado a Grondona sobre su inocencia. ¿Por qué entonces el doctor, intentando defenderlo, lo declara culpable? Macri hizo alguna travesura. A ver, ¿a quién hay que creerle, no? A Macri, a Macri. Es difícil. Macri, Palacios, Michetti, Gellar. Es complicado saber dónde está la verdad ahí. Está difícil, está difícil creerle. Lo que yo encontré yendo al Archivo General de la Nación el otro día es una nota del Patán Rajendorfer que decía que en noviembre del 91, en la calle Garay al 2800, que fue el lugar donde lo tenían secuestrado a Macri, él fue acompañado por un policía a hacer el reconocimiento y que cuando ingresó al lugar donde lo habían tenido secuestrado, se quebró y fue contenido emotivamente por ese uniformado que era Palacios. Esto es lo que dice el Patán y yo le creo porque es un periodista muy reputado. Pero eso no significa que hayan tenido una relación. Bueno, digamos que lo conoce, lo conoce desde el 91, por lo menos, en principio. Si lo abrazaba... Hay una confirmación que no podemos, nosotros somos sensatos. La confirmación la da el propio Palacios cuando dice que intervino en el secuestro. No hay más que discutir. Es evidente que eso es una confirmación. Es un documento, todo lo que diga Gellar, lo que diga Michetti, pasemos a la anécdota. Incluso tu confirmación de archivo, que es una confirmación.